Vámonos bailando todo punto esta noche nos dice Que bonito acordeón Oye como me gusta esta acordeón cuando empieza dice Llegan los pequeños gigantes Ese pinche toma y sida el chico Oye y el huevo Malen, Coyo, Taker Angie, Mavi Es el chícharo y el chango Desde San Nicolás Catepec Devenimos apoyar La expresión solidaria Muchos sabrosos Nanitos Chiquinene Raúl y Nene Para mi cosita Ale Tete Pipo Bomba Lupi Uron Ratita Perda Y todos los cachorros Esa cumbia buena Báilela muchachos Báilela con la más buena Carmel Báilela Báilela muchachos Ya está bailando familia Contreras La marquesa presente Como dice Don Lucho Perrucho Ya lo digo Sonorámico Lo confirmó Fascinación Para un rojo De corazón Atentamente mis dejados Los niños sin amor Para el pinche Perré Juanito Es el winner Giorgi Adrián Cito Y Balsito Para Efra Y ese pinche calambre Como dice La cumbia que le gusta a la güera Y no la bailaste güera Me carga la chingada Esa cumbia buena Ahí está el Dani Ahí está el Dani Báilela muchachos Esa cumbia buena Báilela muchachos ¡Aviéntate un miguelazo! Que prendan la vela Y no den barato Llegó la parda La parda La parda Y no den barato Báilela muchachos A ver a qué horas Ese gordo A ver a qué horas Gordo Báilela muchachos Báilela muchachos Esta cumbia buena Báilela muchachos Esta cumbia buena Porque nos hace falta Vivir Y llorar Son los desmadrosos De la y griega Que acaban de llegar Ese pinche serbestia Pinche chapa Maquinita loca 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 ¡ÓLALA! No traigo proceso Ahí toma el sonido fría Cubana Hay agua que salsa Y la voz de huevos ¿Cómo dice? No traigo proceso Que bonito Póngale bonito Lucho Póngale bonito Lucho Buenas noches de Pejoyuca Apiéntate un miguelazo Apiéntate un inglesazo Ojo hijo Ojo hijo eh Ojo hijo Esa cumbia buena Báilela muchachos Esa cumbia buena Qué bonito Báilenas Contreras Sí señor Qué bonito Báilena Y se vayan en silencio No den barato Que prendan la vela Y toda la bandota No den barato Del grupo vocal Báilena Báilena muchachos El tremendísimo Mario Que prendan la vela Y no den barato Oye Que prendan la vela Y no den barato Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Miren que estamos Bailemos la cumbia Esa cumbia buena ¡Ahora! Bailemos la cumbia Esa cumbia Qué bonito Dijena Don Lucho Perrucho Ay de la familia Ahorita El bendísimo Javier Bendísima persona Lupita la Saladita Ya bailala güey Ya bailala güey Chinchulín Y anden cabrones Mano pingüín Qué bonito Baila el lobo Qué bonito Baila el lobo Dijen Nos tardamos Pero ya llegamos Los pequeños gigantes La gente de Coyacán Reportándose con Don Lucho Esa cumbia buena Baila el lobo Don Lucho Perrucho Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato Como dice Como dice Como dice Bailamos a cumbia Esa cumbia buena Bailamos a cumbia Esta cumbia buena Miren que sabor Bailamos a cumbia Bailamos a cumbia Esta cumbia buena Y este es el grupo La Cumbia 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 Levanten la chela por favor Mira allá junto a las botanas No wey, ¿dónde está la chela? Ya no alcanzó el varo, ya no alcanzó el varo La familia Peluches aquí presente, ¿verdad? Sí señor, ¿verdad? Sí señor Y el matamoros querido, sí señor, ahí está No hombre, no hombre, qué bárbaro, feliz año nuevo, carnalitos, feliz año nuevo, feliz navidad, qué bueno No importa, 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 no importa que la chingada gasolina vaya a subir en enero, pues, me voy a disfrutar los 15 de la Rubí, carnal, no importa que el pinche gasolinazo nos vaya a partir el queso, ¿verdad? Mientras tanto vamos a gozar esta noche, sí señor, vamos a bailar